¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, la Eterna Palabra, salida de Dios, te contamos hoy con el amor de la Virgen María, le agaramos a Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¡Oh Señor, pueblo de Peres! ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¡Oh Señor, pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¡Pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¡Pueblo de Peres, asamblea santa, pueblo sacerdotal, amén! El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. ¡Vivo a tu Espíritu! Bienvenidos todos, mis amados hermanos, a esta casita sagrada de nuestra preciosa Niña y Celestial Señora Santa María de Guadalupe. Les damos la bienvenida especialmente a nuestros hermanos peregrinos de Ingeniería, Costos y Servicios, en su 27º aniversario de fundación. Nos unimos a sus oraciones, a sus intenciones, al homenaje que hoy quieren rendirle a nuestra morenita del Tepeyac. Y como todos los días, oramos también por todos nuestros bienes. ...chores vivos y difuntos. Hoy en este día, en que estamos celebrando a Santa Isabel de Hungría, que a los 14 años de edad, se casó con Luis IV de Turinquia, Alemania, y juntos pasaron seis años de felicidad, tratando de vivir en el hogar Los Ideales de San Francisco de Asís. Ella tuvo tres hijos. Pero en el año de 1227 muere Luis, deja a Isabel esperando un niño más, y entonces ella escucha el llamado a una vida de total pobreza en la cual se desgasta prematuramente al servicio de los marginados, de los más pobres y desvalidos. Pidámosle a Santa Isabel de Hungría que nos contagie de este celo, de esta preocupación por nuestros hermanos más pobres y desvalidos. Le pedimos ahora perdón al Señor sinceramente de nuestros pecados. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad de nosotros. Dios nuestro, Padre misericordioso, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Dios, concédenos por su intercesión, servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Dios, pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni ver su contenido. Lloré mucho porque no había nadie indigno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre comprases para Dios, hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y con ellos has constituido un reino de sacerdotes, que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En tonelo al Señor un canto nuevo, en la región litúrgica proclámenlo, en su Creador y Rey en el Señor, alegre es Israel, su pueblo santo. Bendito sea el Señor. 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 Amén. Aleluya, 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 aleluya. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó. Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz. Pero eso está oculto a tus ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. sentados. Mis amados hermanos y hermanas, durante estas dos últimas semanas del año litúrgico, estamos ya concluyéndolo, el próximo domingo, con la solemnidad de Jesucristo Rey y Señor del Universo, cerraremos un ciclo más. Y es por eso que en estas dos semanas la Iglesia nos presenta textos que evocan el fin de los tiempos. El Apocalipsis de San Juan es dado aquí en esta perspectiva. Pero, mis hermanos, notemos que desde el comienzo del libro del Apocalipsis, no hay que buscar informaciones concretas sobre el fin del mundo, como se ha hecho a veces. Las imágenes de catástrofes cósmicas abundantes en este libro han conducido a un verdadero contrasentido. En el lenguaje moderno corriente, el término apocalíptico ha venido a ser sinónimo de catastrófico. Y no es este completamente su verdadero sentido, mis hermanos. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Y es la primera palabra del libro. Este contrasentido viene del hecho que no sabemos ya leer estos textos, cuyos símbolos eran familiares a los lectores del tiempo de San Juan. Para comprender la revelación, el Apocalipsis, hay que entrar, mis hermanos, sencillamente en el lenguaje del autor. Hay que saber descifrar lo que aquí está cifrado y traducir a nuevas ideas teológicas los símbolos concretos usados por San Juan. Y sobre todo entender en qué contexto fue escrita esta carta, este libro. Probablemente se escribe a finales del siglo primero. Y por tanto, la clave en que hay que interpretarlo es la situación que pasa la Iglesia, que pasan las primeras comunidades cristianas del primer siglo, ¿verdad? En aquella época, duramente era perseguida la Iglesia, las comunidades cristianas por el emperador Domiciano, concretamente en los años 81, 96. Y además, marcada también por la crisis interna de cansancio, de herejías, de traiciones, de divisiones. Y estamos en el primer siglo de la era cristiana, mis hermanos. Sólo así se puede entender la dramática batalla que se libra entre el dragón y el cordero, es decir, entre el mal y el bien. El libro del Apocalipsis transmite un claro mensaje de esperanza, porque la bestia fracasa estrepitosamente y el cordero triunfa, asociando a toda la comunidad eclesial en su alegría. Por eso es un libro muy bello, muy hermoso, que nos llena de confianza, que nos llena de esperanza, que nos anima, mis amados hermanos. Pero hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar. La revelación de Dios, su plan de salvación, nos ha sido manifestado en Cristo Jesús y luego ya desde hace dos mil años a través de su comunidad, la iglesia, que la va difundiendo por el mundo. Nosotros también, mis hermanos, una vez evangelizados, nos convertimos en evangelizadores. Y cada uno de nosotros tenemos la misión, ¿verdad?, de comunicar, de anunciar esta buena nueva. Todos tratamos de transmitir a otros esta buena noticia del triunfo de Cristo sobre el mal. Y experimentar como el triunfo de Cristo es nuestro triunfo. La victoria de Cristo tendrá que ser nuestra victoria, mis hermanos. El Apocalipsis nos va a ayudar a interpretar la historia desde los ojos de la fe y no a perder nunca la confianza, no a perder nunca la esperanza. Nos va a llevar a tener una visión pascual de los acontecimientos, por penosos que sean y por duras que sean las dificultades internas y externas. Porque el Cordero, el Cordero vencerá e invitará a bodas a su esposa a la iglesia. La clave, pues, hermanos, de la interpretación, por ejemplo, de este símbolo del libro cerrado y sellado, tenemos que encontrarla en el profeta Ezequiel. Lo tiene en su mano derecha, él es el dueño, lo tiene en sus manos un libro sellado, sólo él conoce el secreto de la historia. El libro de la historia del mundo, el libro de la creación, de la redención, el libro del tiempo, está en las manos de Dios. Evoco, mis hermanos, evoquemos nuestra propia historia, la historia contemporánea. Evoquemos los grandes momentos que vivimos, las mutaciones actuales, los cambios de civilizaciones y de culturas que estamos viviendo, las evoluciones de la misma iglesia. Juan se lamenta y llora mucho en nombre de la iglesia perseguida de su tiempo. Y se pregunta por el significado de los acontecimientos que está sufriendo. También nosotros nos sentimos a veces trastornados. ¿Quién podrá decirnos el sentido de lo que estamos viviendo? ¿Qué significa tal acontecimiento? ¿A dónde nos llevará todo esto que estamos viviendo? Tanta violencia, tanta inseguridad, tanta mentira, tanta injusticia, tanta porquería que vivimos hoy por hoy, mis hermanos. ¿Cuál es el porvenir de mi familia? ¿Cuál es el porvenir de mis hijos? Se están cuestionando en este momento nuestros hermanos migrantes en la Unión Americana. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser de nuestro trabajo? ¿Qué va a ser de nuestra iglesia, mis hermanos? Uno de los ancianos me dijo, dice Juan, no llores, no llores. El león de la tribu de Judá ha triunfado. El retoño de David podrá abrir el libro de los siete sellos. Y San Juan contempla y nos dice, de pie delante del trono había un cordero como degollado. El cordero recibió el libro. En efecto, mis amados hermanos y hermanas, Cristo que fue inmolado y que venció, es el único ser capaz de decirnos el significado de lo que vivimos. La historia de la humanidad, nuestra propia historia, mis hermanos, tiene su única y definitiva significación en Jesucristo nuestro Señor. Él es en verdad la clave de la historia del mundo. Él es en verdad la clave de la historia de cada uno de nosotros. Sin Cristo, mis hermanos, el mundo no tiene sentido. Sin Él la creación entera es como un libro escrito en el anverso y reverso, pero indescifrable, ilegible, incomprensible. Mis amados hermanos, hoy nos llena de confianza y de esperanza la palabra de Dios siempre, pero hoy de una manera muy particular. al mirar, al mirar la realidad en que estamos inmersos, la humanidad no camina hacia el vacío, mis amados hermanos, hacia el absurdo, hacia el anonadamiento, hacia la muerte, hacia las catástrofes. No, la humanidad camina, nosotros caminamos hacia la salvación, el rescate, la vida para Dios, junto a Dios, de hombres venidos de todos los horizontes, dice aquí, de todas las razas, de todas las culturas. El cordero derramó su sangre por la humanidad, el cordero derramó su sangre por cada uno de nosotros, hasta la última gota de esta preciosísima sangre, ha sido derramada por nosotros, mis amados hermanos. Ese es el costo de nuestra vida, de nuestra humanidad, la sangre preciosa de Cristo. No hay un amor más grande que este. Mis hermanos, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cuestionémonos, de verdad, Cristo es el centro de nuestra vida. Nuestra niña, nuestra muchachita Guadalupe, lo trajo hace casi 500 años. Todo el acontecimiento guadalupano es un acontecimiento cristo-céntrico. Siempre ella nos lleva a Cristo, nos entra a Cristo, y cada vez que venimos a esta casita sagrada, ella nos dice, escuchen a mi hijo, hagan lo que mi hijo les pida, hagan lo que mi hijo les diga. Cristo, pues mis hermanos, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de toda nuestra liturgia, de la del cielo y de la tierra. Él es el sacerdote y el maestro y la palabra y el cantor y el orante y el templo. Él, él y sólo él, da sentido a la historia, abre los sellos del libro que resulta misterioso para los demás. Sólo él tiene cuernos del poder y los siete ojos de la sabiduría. siempre, mis amados hermanos, siempre en cada eucaristía, en cada celebración litúrgica, unidos a Cristo Jesús, rezamos y alabamos al Padre y le elevamos nuestras súplicas que concluimos siempre diciendo, por Jesucristo nuestro Señor. Unidos pues a él, somos también nosotros mediadores y sacerdotes, nos lo dice claro el texto sagrado de hoy. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal. Hoy, mis hermanos, podemos pues cantar con más sentido las aclamaciones del Santo y las súplicas en que llamamos a Cristo el Cordero de Dios. En el momento en que se nos invita a participar en la comida eucarística que es anticipo y garantía del banquete festivo del cielo, el banquete de bodas del Cordero, se nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y añadimos, dichosos y dichosos somos nosotros invitados a este banquete. Amén. De pie. Hagamos ahora nuestra oración universal. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, a nuestro Padre bueno, por todos los hombres diciendo, Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por la iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo, les aprovechen para el bien, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que Dios bendiga a los cristianos de Hungría, que hoy celebran la fiesta de Santa Isabel, y conceda a las franciscanas terciarias, seguir el ejemplo de esta Santa en la entrega personal a los pobres. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos peregrinos de ingeniería, costos y servicios, en su vigésimo séptimo aniversario de fundación. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La vacío de mis culpas Que quede yo limpio de todos mis pecados Amén. Amén, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos, el cariño, y lo va a tener en su nombre para nuestro bien y para todas sus santas hijas. Amén, acoge, Señor, las obrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo ejemplo de Santa Isabel de Hungría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo que hemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que nos cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozar en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamamos sin cesar, diciendo... Amén. 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 Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan por un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Los pecadores, los pecados. Proclamando su resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuyo inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Isabel de Hungría, el humilde San Juan Diego, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación entero, confirma la fe y la caridad de tu iglesia, peregrino en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Norberto, al Orden Episcopal, a los peregrinos y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente los cuyos nombres se encuentran junto al altar, y a cuantos milenios en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud y de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Orre Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Y Él les da la recomendación de Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Sea siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz 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 dura, solidez y profundidad a nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuerpo de Cristo. ¡Gracias! 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 Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa Isabel de Hungría, que te honró con su incansable piedad y con la inmensa caridad, hizo tanto bien a tu pueblo, especialmente a pobres y desvalidos, por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis amados hermanos, hermanas, iremos en procesión con el Santísimo Sacramento para exponerlo en su capilla. Les pido que cuando pase Jesús en Eucaristía por donde ustedes se encuentran, se pongan de rodillas adorando, agradeciendo este gran regalo que nos ha hecho el Señor, de quedárselos en la humildad y en la sencillez del pan para alimentarnos y dar sentido a nuestra vida y a nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!